Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy he venido en plan un poco Rick, ¿no? De Rick y Morty, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata la vida? ¿Cómo os va la vida moderna? Estoy aquí otra vez en Hearthstone. He dicho, oye, esto... Me veréis con la misma ropa porque estoy continuando el anterior vídeo porque, oye, estamos en racha, ¿por qué no? La arena es moloncia, la playa estaba desierta, el sol baña a nuestra piel, cantando con mi guitarra, para ti, Lady Liadrin. En fin, hay que seguir la racha, llevábamos de cuatro partidas, tres victorias, una derrota, y digo, oye, hemos venido a jugar, hemos venido aquí a gameplayear, a mostrar aquí, a compartir. Vamos a vivir todos juntos esta experiencia, vamos a aprender entre nosotros y, oye, ¿por qué no disfrutar de la mágica esencia que tiene este juego? Que, oye, a mí me ha cautivado y hay que... os muestro, ¿no? Porque si algo me gusta a mí, pues lo muestro a vosotros también, porque os tienen, os tienen, os tienen, os tienen... Entonces, vamos al lío, recordáis ya nuestro mazo, el mazo de los krakens, con uno no basta, nosotros queremos potencia, queremos penes con forma de kraken a chapita. Entonces, vamos a jugar, vamos a jugar y a ver qué sale. Yo espero seguir en el ritmo, ¿no? El ritmo de victoria, sobre todo. Aunque ya te digo, antes puedo failear como un campeón, como... como pegar palizas. Contra un druida, contra un malfurión. Hombre, hay turnos dos mejores que me gustan más. Me lo voy a quedar por si acaso, ¿no? Porque tampoco es el horror. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, voy a cambiar el turno tres porque tengo turnos doses para dar y vender motocicletas. Pero, no sé, quito la cometa, estoy enfadado, estoy furioso, toco el gong de la furia. Aplasto los... bugueo la fuente otra vez. ¡Uh! Lo voy a usar ya, sí. Es un 3-2, su grito de batalla, como ahora mismo me es más malo que bueno. Habrá que salir a jugar. Hemos venido a jugar. Ah, por cierto, que me he fijado, las fundas del enemigo. Esto se consigue por si alguno juega a Hearthstone, hay un pequeño truquito para conseguir tanto estas fundas como tres sobres gratis de manera súper. Es muy sencillo, os dejaré el link en la descripción porque, oye, yo lo encontré, lo probé, funcionó y dije, coño, estos son tres sobres de gratis que van de puta... ¡Eh! ¡Eh! Has venido a copiarme, puto. Sos un trolazo, ¿te gusta el pedazo? ¡Loro, loro, loro, que te fo... Quizá no debería haber hecho eso. Hay que mantener la iniciativa, hay que llevar la iniciativa. Además, que si me intercambio aquí, una de las trepadoras se la va a comer con patatas. Me sale a cuenta. Y si cambia él aquí, aquí... Yo soy pala. Él va a saber que yo... Bueno, se va a pensar que yo tengo, eh... Pachetar minions. Lo que da más tres y escudo divino, más cuatro, más cuatro, más tres de ataque... ¿Me ha sacado partido de la trepadora? El puto, eh. Saco a este compañero. Si quieren intercambiar, que intercambio. Para mí es worth. Y si no, me puedo sacar un draco volcánico de puta madre. Porque intercambio yo, que este pega a la cara, me da igual. O que mate unas arañas, me la suda. Intercambio aquí y saco el draco. Porque sacar un 6-4 en turno 4... Oye, es bien. ¿Qué vas a hacer, compañero? ¡Ey, ey, ey! Ah, vale. Es una pantera de mierda, hostia. No, ¿qué es? Tienen haberme avisado, tío. Si sacas una pantera de mierda, avísame. Me saco las palomitas. Va a intercambiar con la araña. ¡No! Pues ya no puedo sacar el draco. Voy a seguir con... Voy a seguir con la ofensiva. Voy a quitar flores. Me molaría un día poder quitar todas las flores de golpe. Pero claro, crecen tan rápido. Es como... A no ser que seas coreano y tengas una mano de la velocidad de un rayo, es como imposible. Esto también os dejaré el vídeo porque hice un pequeño montaje porque me hizo gracia, ¿no? Esto es como quien hace un vine. La pose de Malfurion me recuerda a la pose de los cantantes de Death Clock en Metalocalypse en la intro. Es un detalle que me hizo mucha gracia. Y sobre todo cuando está en dorado. Cuando está en dorado y se mueve... Es que me recuerda un montón. Me hace mucha gracia. Vamos a sacar el consorte. El resorte dragón. A tope con el resorte dragón. Además, el draco volcánico de Perse me costará 4. Which is nice. Es curioso porque la verdad es que estás haciendo una partida que el compañero está siendo también muy lento. Muy en plan... Y es un druida. Y tiene flagelo. Y tiene cóleras. Tiene recursos para ser guay. Digo que tiene recursos para ser guay. Y se saca esta mierda de la... De la... De la... De la... De la... No me interesa. Prefiero sacar esto. Es un 1-6. ¿Tendrá cosas mayores? Sí. ¿Ya no tengo el cervecero? Pero... También. ¿Me asuda? Hombre. Hay que arriesgar. Para jugar, hay que arriesgar. Y para arriesgar, hay que jugar. La cosa es... Quizá puedo intercambiar aquí del tirón. Y me lo quito de encima. Más que nada porque también el druida... No sé cómo se llama. El que da más dos a todo el mundo. No hagas eso. No hagas eso tampoco. No hagas eso. ¿Para qué quieres una pieza de repuesto, tío? Estoy aquí para curar. 5-2. Es la última vez que te he visto. A ver que voy a intercambiar aquí. Este va a hacer esto. Le dé la pieza de repuesto lo que quiera. Y ahí ya se puede. Porque este sí que no lo voy a matar. Tengo un vengar. Me interesa más que se cheten estos. La cosa es... He tenido mucha suerte con el vengar. Porque es para mí el mejor secreto de... ¡Wow! Vale. Vas a ir a por el resorte. Ahora tengo un 9-9. ¿Lo congelas? Sí, pero ¿a qué precio? ¿Sacas al zombie? Sí, pero ¿a qué precio? Me voy a sacar primero el escarabajo con pollas. Balones y toallas, tío. Va a querer matarme. Debo evitarlo con mi pechera. Vale. El favor divino es una buena carta. Y si juega tan reservado como tiene pinta de jugar, me viene bien. Está claro que el siguiente turno va a ser para el Kraken. Que el Kraken haga su trabajo. Son un 9-7. Más el 9-9 del ogro puño. Puede ser bien. Me ha hecho putada el elemental de escarcha, la verdad. Pero yo confío. Además, este está aquí para curar que puede salir mal. ¿Qué hacer, compañero? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te planteas? ¡Hostias! ¡Hostias, el atracador, Bill! ¡Hostias! Eres muy puta palada que tienes. Vale, aquí hay una consacratio que se respira, ¿no? Que dice... Huele a consagración. Voy a tirar primero la consagración solo para joder. La cosa es... Solo por joder. Solo por joder. Ah, se lo hacen pollas, el chaval, el mercenario. Es una mierda como un campanario esa carta. Y si quiere matar ahora, se va a quedar a 11. Solo por... Es que tiene 8 cartas, tío. O sea, le he dejado con 8 cartas. Con la tontería. Y si hubiera tenido hechizos más pequeños, los habría tirado. Pero digo, no. No tengo nada más. Flagelo. ¡Qué puta eres, tío! Pero bueno, es un flagelo que ya no tiene. Vamos a sacar esto. Tenemos 3. Vamos a empezar a meter presión en mesa. Si un 9-9 le molestaba, un 9-7... Le va a tocar las pelotas. El gom de la victoria lo anuncia. El puto gom de la victoria lo anuncia. Y las luces aquí lo flipan, tío. Están de fiestote. A no ser que le des más 2 y provocar. Y aún así... ¡Hombre! ¡Hombre! Ese top de keo rico. Ese top de keo... No, sí, ya lo siento. Yo lo siento, pero... Voy a sacármela. Voy a sacármela. Voy a decir, hola. He venido aquí a jugar. Y nos hemos llevado a la primera victoria. Seguimos en rancha. 32 victorias. ¡Uh! ¿Cómo mola el cielo? Partillo de cólera en dorada. 5 partidas. 4 victorias. 1 derrota. Vamos con la siguiente, ¿no? Vamos con la siguiente. Bueno. Qué mala mano. Creo que no quiero nada. O sea, no me quiero quedar nada. Mucho mejor. Way better. Vamos a ver qué robamos. Para ver si la moneda tal... Ha tenido muy buen turno uno. No, sí. Voy a sacar. Mi instinto animal me dice... Adri, compañero. Destruyele el alma. Este ha venido a jugar. Menos mal que tiró la moneda. Muy buena. Joder, menuda mierda. Ha tenido un early de chamán de purísima madre. Mejor me conviene hacer esto. Sí. Perfectísimo. Además, el tirito perfecto. Perfecto, perfecto. Si lo quiere matar, me llevo la mesa conmigo. No, pero mira. Hago así. Hago así. Y me quedo la mesa. Es que ha tenido un early muy bueno. O sea, los dos de los turnos son muy vitales. Dragón hambriento. ¿Qué me das? No es un peligro. Allá, tú. Me voy a quedar esto. Me lo voy a llevar. Porque es muy buena carta. Y esto sí que lo voy a eliminar. Yo podría... También podría haber sacado el draco volcánico. Pero me interesaba recuperar el jinete. No sé. Lo veo más vital. Y si esto va a la cara, que muy probablemente va a ir a la cara. Vale, eres imbécil, compañero. Lo que hago así... Y esto aquí. Y esto, ¿veis? Lo puedo limpiar con el jinete. Profesora Violeta... Minibot escudado. Al siguiente ya si eso, sacaré a Tronchoman. O el draco. O jinete. Vale, eso era evidente. Eso también era... Los retacos, tío. Esa carta que la juega... O sea, la juego yo, no le doy uso. La juega él, puto amo. Vale. Vamos a sacar esto también. Esto que mate esto. Vamos a empezar a ir a la cara. ¿Podrá matar esto y esto? Sí. Pero qué precio. ¡No! No me lo puedo creer. Sí, hombre. Y te llevas a la profesora Violeta. Mis testículos morenos. Hay que ver. Por lo menos... Por lo menos... No sé. Demoledor a algo. Dale a esto. Vale. Esto se convierte en basura si hago así. Una consagración estaría muy bien. Es una putada que me haya robado la profesora, tío. ¿Quieres... ¿Le van a caber? Sí. ¿Quieres aprender? Yo lo sé. Tú lo sabes. Necesito topdeckear la consagración. Me encanta esa consagración. Esa es la consagración que a mí me gusta. Esa es la auténtica consagración. ¿He perdido? Esa es la pregunta. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aún puedo topdeckear la consagración. Increíble. Bien los eructadores. ¡No! 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 Haciendo el fuego de la ira. Haciendo el fuego de la ira. Me cago en la puta. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Bien jugado, compañero. No se puede tener todo en esta vida. Nos pone ya en la cuerda floja. Seis partidas. 4 victorias, 2 derrotas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque ahora que vamos lanzados, hay que seguir. Hay que seguir. En este vídeo llevamos una victoria y una derrota. No es un balance. Espero no quede un vídeo corto por inminente derrota, ¿no? ¡Que puede salir mal! Vamos con Jaina. Tío, puta. Me hice de lado, ¿no? ¡Es fuego, además! ¡Vamos a guiar mi martillo! Me da maravillas de Europa. Ah, el caballero Murloc. ¿Ves? Esto sí que me alegro de verlo. Carriteame, loco. Tira del carrito, loco. Si en el siguiente turno veo que tal, siempre puedo estimular para dar un poquito más. Si no, demoledor. Demoledor es bien. Es mago. Se lo toma... Swag. Swag. Se lo toma... Se lo toma mucha calma, por lo que veo. Vale, esto ya no me sirve de nada. Estimularlo. Prefiero matarlo. Es un 2-3. ¡Ah! A ver qué hace. Precisamente sacado el recluto mano de plata para poder limpiarlo después. Si no lo mata, si va a la cara, también me gustaría. Sería un detalle de pureza. Pero es que no lo va a hacer porque sabe que va a morir. A no ser que saque mierda. Pero es que le obliga a bajar el tempo. ¿Ves? 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 Si intercambia, no le compensa. Aquí, aquí. Dí que sí, tío. El mejor lugar. ¡Ay! ¿Qué es eso? Joder, es que todo lo que tengo es bueno. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Es que no quería darle el Murloc. Y va a ir a por esto. ¡Ah! ¡Qué asco! Va a ir a por eso. Claro que sí. Y esto duele ahora. Por culpa de esta mierda que ha cagado la mierda. Me cago, tío. Qué mal, qué mal. ¡Armas listas! No, voy a ver qué hace. ¡La suerte, tío! Tío, ¿qué ponte a ti, tío? Con Sagratio. Vale. Tengo que no sé si me lo pido de encima. ¡Tu madre sí que era una burlo! Estoy... Estoy que... Que no, ¿eh? Que no. Que no me gusta lo que estoy viviendo. Metiéndolo en medio se ha jodido a sí mismo. ¡Vas a la cara, compañero! Hombre, pues no es... Sí, es claro que es. Claro que es. Tienes la partida. Ay... I... 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 Coño, de la puta madre. ¡Aaah! ¡Qué suerte que ha tenido con el tótem! Justamente la trituradora, justamente la ha cagado del tótem. ¡Aaah! ¡Qué rabia! No, tírame las cargas. Aquí estás, no. ¡Cébate! ¡SBM, SBM, SBM! ¡Dame la carita! ¡Dame SBM en la carita! ¡Mmm! ¡Cómo me encantan los Batmaners que tiene el puto Swag! ¡Tío, qué asco! ¡Mmm! No. Tenía el pacificador. En fin. Un vídeo más triste, ¿no? Triste. O sea, de... ¿Qué he jugado? ¿Tres partidas en este vídeo? ¿Ha sido una victoria y dos derrotas? No se puede tener todo en esta vida, chicos. Por lo menos será el de las recompensas, ¿no? El de haber cuatro victorias no es mucho, no es gran cosa. Pero, oye, el pack opening siempre está ahí. Voy a quedar grabado para la posteridad. A ver qué nos dan. A ver qué nos sale. Bueno, tres cajitas. Uno es un sobre seguro. 55. Un sobre... ¡Oh! Del gran torneo. Me gusta. Y el chacachaca. Ya lo tengo. Bueno. Tengo 110 por el vídeo, tío. Por el vídeo. Por el vídeo. Vamos a comprar un sobre normal. Si hay que comprar sobre, yo os recomiendo. Del gran torneo o clásico. O el susurro cuando salga. Pero Goblins contra Gnomos ya no vale la pena. Existiendo estándar. Pues vamos a hacer pack opening. Vamos a empezar con el... Con el clásico. A ver qué nos sale, ¿no? A ver si tenemos suerte por estar en... Aquí. Nada, nada. Poco común, poco común. Nada. Bueno. Dos pocos comunes. Poco común. Poco común dorado. ¡Eh! ¡Eh! Poco común dorado y el espíritu feral. Esta carta es meta. O sea, es... Es dentro, dentro. ¡Oh! Vale, está bien. O sea, lo demás es un poco mierda y el pollo es basura. Pero el... Solo por el espíritu feral y endorado, además. Me mola, me mola. Vale, bien, bien, bien. Vamos a ver. Aquí. Si sale la legend... Ya por pedir, ¿no? Si sale la legendaria de... De bienvenidos al gran torneo. Pues al... El nombre justitar. Me doy por satisfecho, ¿no? Me doy una legendaria mala y también me doy por satisfecho, pero... Nada. Poco común. Poco común. ¿Nada? ¡Nada! ¡Eh! ¡Puta mierda! El Kraken que nos ha acompañado durante estas mágico-aventuras. Ya lo tenía. Pero... Vale, dos pocos comunes. La sargenta... Es muy mala. Es que son muy malas, tío. Lo único que mira. Por lo menos tengo el segundo conocimiento ancestral, pero... Nada. Bueno, y hasta aquí nuestras mágico-aventuras, ¿no? O sea, todo lo que empieza bien, termina pues... Bien. Por lo menos, alegría que nos llevamos, chicos. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Un poquito más corto. Todo malo que soy. Digo... A la mala suerte, ¿no? Que hemos tenido. Y si os ha gustado, pues ya sabéis. Podéis darle like. Podéis compartirlo con vuestros amigos. Decir, hostia, tío. Mira el sumo normal este... ¿Cómo juega, no? ¿Qué malo es? Que no sé. ¡Uy! Es verdad. Súper malo. Comentar, ya sabéis. Las cosas típicas de... De aquí. Y si os ha gustado y queréis más, pues también decídmelo. Porque es la primera vez que digo, venga, vamos a darle. Y entonces, si veo que mola, pues digo, hostia, pues vamos a jugar más arenas, ¿no? Loco. Vamos a jugar ahí más en el cajón de arena con los señores mayores. Que es... Auténticamente son las arenas, ¿no? Espero que os haya gustado. Un abrazo. Un besugo. Como... Como diría Sugu. Y nos vemos en otra ocasión. Un saludo muy fuerte y... Hasta la próxima.